¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que hay que controlar esto que sentimos. No se puede. Sí se puede. Dime, ¿cómo? Como se hacen las cosas difíciles, Mauricio, de golpe y porrazo, de una sola vez. Ya, Juana, no entiendo. ¿Qué me quieres decir? No viéndonos más. ¿Qué? No, no, Juana, por favor, no me lo pidas. Mauricio, por favor, mira, vete para tu casa, ¿sí? Tu esposa te necesita, Rafael también. Si de verdad me quieres, ve con tu familia, ¿sí? Por favor, te lo suplico. Pero, pero, Juana... Mauricio, por favor, no te preocupes por mí, yo voy a estar bien. Yo te voy a avisar cuando tu hijo nazca, yo te lo prometo. Pero, por favor, no me busques más, ¿sí? Prométemelo, ¿sí? Aló, ¿deciré? Sí, Carlota, dime. Deciré, escúchame bien. Hoy me llamó un tipo que no conozco. Ese que tú contrataste para el trabajito que le vamos a hacer a Juana. ¿Tú me puedes explicar por qué le diste mi número de teléfono? Bueno, Carlota, ¿qué es lo que pasa? El tipo me estaba presionando para que le dé un adelanto y que damos que esa parte te corresponde a ti, ¿no? Si yo no me estoy negando a pagar, tú no sabes, pero ¿por qué le tienes que dar el teléfono de mi casa? Y tú no tenías por qué dejarme esperando. Te dije que el asunto es ya o el tipo se nos echa para atrás. Así que decidete, Carlota. ¿Quieres o no quieres quitar del medio a Juana y a su linda barriguita? Lo que no quiero es tener trato directo con esa gente que tú conseguiste, ¿no entiendes? Cuidado, Carlota. No me vayas a echar ese muerto a mí. No me creas tan gafa. Vamos a hacer una cosa. Yo te doy el dinero y tú te encargas. ¿Te parece? No, Carlota, no me parece. O hacemos esto juntas o no hay trato. Es más, si quieres echamos todo para atrás y dejamos que Juana tenga al hijo de Mauricio y que nunca nadie los pueda separar. ¿Qué eres? Se fue. Por fin se fue. Te amo, Mauricio. Pero lo que sentimos no puede estar por encima de los demás. No podemos, mi amor. No se puede. Entonces, Carlota, estoy esperando tu respuesta. Echamos todos para atrás y dejamos que Juana y su barriguita haga de las suyas. Entonces, tú me dirás. No, no, claro que no. Yo lo que quiero es sacar a la mosquita muerta esa del medio como sea. Así me gusta, Carlota. Eso es lo único que tú tienes que pensar. Tú tienes todo el derecho de defender tu matrimonio porque mientras la niñita esa esté en el medio, pues... ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a entregarle el dinero que la gente quiere. O sea, el adelanto. ¿Tenemos? ¿Las dos? Claro, Carlota. Mira, yo no sé cómo vamos a hacer porque yo todavía no me siento muy bien para salir de la casa. Ay, Carlota, estás colmando mi paciencia. Y, ¿sabes? O sea, hoy no es un buen día para probarme el humor. ¿Oíste? Entonces, ¿vamos o no vamos a hacer esto? Bueno, está bien, Deciré. Está bien. Yo mañana me tengo que ver con el médico. Entonces, tú me vienes a buscar a la casa y cuando salga de la consulta, bueno, nos vamos las dos. Perfecto. Nos vemos mañana, entonces. ¿Cómo hago para obligarme a irme de aquí si lo que quiero es buscarla y llevármela? No sé a dónde, pero lejos. Lejos de todo y de todos. Pero sé que ella no me dejaría y ahora me pide que no la vea más hasta que el niño nazca. ¿Cómo voy a hacer para cumplir con esa promesa? Bueno, chica, ya, Carlota, ya. Dame el favor. Respira, relájate. Así tampoco, mi hijita. Ay. Es que todo este problema con Deciré y la gente esa que contrató me tiene los nervios de punta ya. Ay, Dios mío. ¿Y si descubre que fuimos nosotras? No. No, 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 no. No pienses en eso, Carlota, no. Mauricio es capaz de lo que sea, no. Yo lo que tengo que hacer es irme bien lejos. Eso es lo que yo tengo que hacer. Con el niño, con Mauricio, me voy bien lejos y así nadie sospecha de mí. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero ahora tengo que convencer a Mauricio. Sí, claro. Júralo que yo lo voy a permitir. Que tengo que aguantarme al imbécil de Rogelio mientras Juana y Carlota se reparten a Mauricio. Pero ya verán. Juana queda afuera. Y cuando todos quieran saber quién mandó a ser semejante, barbaridad a la pobrecita. Tú, Carlota, serás la responsable. Y así salgo de las dos, de una sola vez. Ustedes van a funcionar. Ustedes van a funcionar porque a mí me da la gana. ¿David? ¡David! Ay, esta pisa me recuerda a David. Ay, dime. Dime que no es la que él siempre pide aquí cuando va a comer con nosotros en la oficina. Ay, sí, que falta hace, ¿verdad? Pero cuéntanos, Popeye. ¿Le gustó el regalo que le mandamos el nombre de todos? Ay, sí, ¿qué te dijo, Popeye? Para su tranquilidad, el David, que suele ser poco efusivo, demostró estar conmuyo. Ay, qué bueno, por lo menos. Bueno, Popeye, ¿cómo lo viste? Bueno, de su ánimo, ¿no? Me preocupa mucho su afán de estar solo. Puede estar a punto de caer en el precipicio de una gran depresión. No, no, Popeye, ¿qué va? David, David no hace eso. Conociéndolo, él debe estar disfrutando de ese momento de meditación. Me temo que no, Vivi. Nuestro joven redactor no tiene paz para meditar. Es muy serio lo que le pasa. Ay, qué depre, Vale. Si uno pudiera hacer algo. La única, la única que puede ayudarlo es la Virgen. Juana. ¿Era realmente necesario el comentario? David, ven acá, David. Ven. Ay, Dios mío. Juana. No me funciona. Ven, ven, ven. Ya, ya, suéltame, ya. David, por favor, tú estás recién operado. ¿Cómo tú me haces esto, por favor? Pero, no, no puedo vivir sin mis piernas. Yo no puedo vivir sin mis piernas. Yo no puedo vivir sin mis piernas, Juana. Ya, 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 no te angustes más. Ya, sí, ya, cállate. Yo voy a buscar a alguien para que te ayude. Ay, ayúdame, por favor, no hay enfermeras. ¡Ya, ya! ¡Yo soy lo mismo, amigo! ¡Es de lo que yo soy! ¡Ya! Ay, qué rabia me va a estar llorando por ese gafo. Si yo para él no existo, soy como un cero a la izquierda, un perol. Lo único que le sirvo es para hablarme de lo maravillosa que es Juana, de lo linda que es Juana, de cuánto ama Juana. Pero bueno, Brandi, si tú sabes eso, ¿qué hace llorando por él, chica? Ay, qué desgracia el amor. Bueno, ya está de vuelta en su camita, ¿sí? Oye, debe tener el dorso en plena forma, porque para el esfuerzo que hiciste... Bueno, pues, quíteme esa carita. Puede que ya hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Anda, pues, quédese tranquilo y no se me rinda. Ella tiene razón, David, no te puedes rendir, ¿sí? Bueno, ya la doctora debe estar por camino. Dime qué me importa que venga la doctora, si ella ni siquiera puede hacer nada por mí. David, por favor. Muchacho, pero no se desespere, no logra nada poniéndose así. Es más, aquí tenemos una joven que está embarazada, y lo menos que tú debes hacer es darle disgusto. Sí, tienes razón, yo. Lo menos que quiero en esta vida es disgustarle a ella. Ah, bien. Bueno, dejemos a los novios solos, Camila, vamos. Permiso. Novios. ¿De dónde habrás sacado eso? Bueno, debe ser que a pesar de todo, todavía está escrito en mi cara lo que siento por ti. No pasa que aquí nadie te va a ver, ¿eh? Ah, sí, chico, lo peor de hacer al ridículo es que todo el mundo lo vea a uno. Sobre todo aquí, que se la pasa en una sola chismoseadera. ¿Sabes qué? Ahora que lo dices, de todas en la revista la que me parece más inteligente y más sensata eres tú, Brandi. Por eso es que quisiera ofrecerte mi apoyo. Bueno, si te sirve de algo, ¿no? Ya te caigo bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que quiero ser tu amigo, Brandi. Mi amigo. Mi amigo. Pero bueno, Dios mío, ¿será que yo tengo cara de monjo, Humberto? Que ningún hombre quiere más que mi amistad, chico. ¿Será que yo soy incapaz de despertar un mal pensamiento de un hombre, Valencia? Porque todo el mundo me quiere dar cariño y nadie me quiere amar. No, 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 Brandi. Por favor, no digas eso. Tú eres una mujer bellísima y yo no te lo digo por hacerte feliz, de verdad. No creas, mira. Cualquier fotógrafo como artista se moriría por tenerte como modelo. ¿Tú también? Yo el primero, Brandi. Ay. La verdad que yo... Yo me siento muy mal. Es decir... Mira tu cara. De lástima, de angustia que tienes. Ay, David, deja la tontería porque yo no tengo cara de nada. Bueno, yo... Yo estoy mal. De repente tengo ataques de ira, de desesperación que no puedo controlar. Pero eso es normal, David. Tienes que entenderlo. Es muy normal que te pase eso. Pero tienes que dejar de angustiarte. Tienes que... Tienes que... ¿Luchar? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que... Yo siento una carga tan... Tan difícil. Y no puedo aguantarla. Perdóname, yo siempre he querido ayudarte. Protegerte, pero... Lo único que he hecho es... Mortificarte más, angustiarte más y... Y cada vez que pienso en eso me... Me duele en el alma, ¿entiendes? David, por favor. Deja de estarte preocupando más de la cuenta. Quédate tranquilo. Yo voy a estar aquí. Yo no voy a ir a ningún lado. Yo me voy a quedar contigo, ¿sí? ¿Sí? Ya, ya. Disculpa, Brandi. Yo no... Tú no sentiste nada, ¿no? No, no te despedes, Humberto, de verdad. Yo estoy acostumbrada. Es que yo soy algo así como una panelita de hielo, ¿sabes? Que los hombres me tocan y no le puedo pasar ni un pasecito de corriente. No, 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 Brandi. Ya va. Por favor, no te subestimes de esa manera. Mira, vamos a... Hacer un ejercicio, ¿sí? Cuando tú me estabas besando, ¿sentías algo por mí? No, la verdad que no. Bueno, y yo no me voy a complejar por eso, Brandi. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que el problema es que tú has estado besando a los hombres equivocados. No, Humberto, tú no eres el hombre equivocado, chico. Tú eres bello, Humberto. Aquí en esta revista todas las mujeres se mueren por ti. La del problema soy yo. La que tiene el problema soy yo, que no levanto ni polvo, Humberto. Porque tú me dirás que mujer sensata no se moriría en tu brazo, Humberto. Si pudiera explicarle. Ay, qué bueno que llegó, Mauricio, usted. Usted no sabe lo que yo estoy desesperada con Carlotica, que está muy nerviosa, está muy mal, mi hijo. No sé qué decirle, no sé cómo hacer. Y no sé, yo la veo que está muy mal y ni siquiera me quiere contar qué es lo que le pasa. ¿Sí me sigue? Bueno, pero sabemos que Carlota no está del todo recuperada. Bueno, eso es verdad, sí, ella está muy mal. Pero es que, bueno, confundiré nerviosos, ha estado siempre, pero ahora está peor. ¿Por qué no va y sube? A ver si usted la puede calmar, ¿sí? ¿Y Rafael? Está bien, el niño está dormido ya. ¿Y ya se le quitó la fiebre que tenía? Sí, el niño está bien, Mauricio. La que lo necesita ahora es Carlotica. ¿Por qué no va y sube, sí? Vaya, pues suba. Hola. Amor, hola. Ay. Amor, estoy tan nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Nerviosa por qué, Carlota? ¿Qué pasa ahora? Ay, no sé. Tú sabes que creo que yo necesito, o mejor dicho, necesitamos cambiar de ambiente. ¿Tú no crees? No sé. Sí, yo lo necesito, Rafael lo necesita, tú. ¿Qué dices? No sé, ¿qué me quieres decir, Carlota? Anda, mi amor, te lo suplico. Vámonos de viaje los tres. El niño, tú y yo. Anda. ¿De viaje? Ajá. Sí, de viaje, yo estoy segura. Es más, segurísima. Que ese viaje nos va a hacer muy bien. Anda, mi amor, vámonos, te lo suplico, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, viejita, aquí la tienes. Paso. Eres tú, mi niña. Eres tú. Ay, mi amor, ¿desde cuándo no nos tomamos unas vacaciones, ah? Además, a mí me hace falta salir de la ciudad, ver otro aire, el mar, el sol. Rafael también lo necesita. Anda, mi amor, te lo suplico, dime que sí. No sé, Carlota, no sé. La revista está bien, está marchando bien, además, mi papá dio todo su apoyo con lo de la asociación con Miami. Mi amor, dime que sí, nos hace falta los tres. Vete para tu casa, sí, tu esposa te necesita, Rafael también. Si de verdad me quieres, ve con tu familia, sí, por favor, te lo suplico. Pero, 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 Juana... Mauricio, por favor, no te preocupes por mí, yo voy a estar bien. Yo te voy a avisar cuando tu hijo nazca, yo te lo prometo. Y entonces, ¿qué me dices? ¿Nos vamos de viaje? Ay, mi niña preciosa. Usted no sabe la angustia que yo he pasado sin saber de ti. Por eso le pedí a Renito que me hiciera la caridad de traerme a tu casita. ¿Casita? ¿Casita? No, no, mi, mire, todo lo que es Rolo apartado con lo que se está vacilando la de insívidio, ¿vale? ¿Estás viendo? Ya, Renito, deja la estupidez. Y déjame sola con la vieja, por favor. Ah, sí, bueno, ya me trajiste y ya te fuiste, tú sí eres malandra. Ah, ya me voy. Tal cual, Renito. Circula. No, eso sí que no va, porque yo traje la viejuca y yo me la llevo, chica. No va. Olvídate de eso. Mi vieja se queda hoy conmigo. Así que... Mamá, estaba aquí. Ok. Y esta va por acá. Por acá. Caramba. Caramba, pues gracias a Dios, sea santo niño, por fin veo a mi hija con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Sí se puede saber el motivo? Hola, tía. ¿Cómo sigue, Sino? Hola, mi amor. Ah, bien, ya se me quitó la fiebre. Y está armando este rompecabezas, pero buenísimo. ¿Sí? Oye, se ve que es complicado, ¿eh? Ha trabajado bastante, ¿eh? Oh. Bueno, pues mire que arrotica y si será que se puede saber el motivo. Claro. Claro. Algo muy bueno. Rafael, escucha porque yo también te voy a alegrar. ¿Y qué es? Bueno, que tu papá, tú y yo nos vamos de viaje. Por eso me pregunto, ¿dónde está Dios? En momentos como estos, y no solo lo digo por mí, lo digo por esas personas que sufren enfermedades, injusticias. Bueno, yo no sé dónde está, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Discúlpame que esté tan amargo, pero es que yo, yo soy una persona tan independiente, tan, tan libre. De repente un día, si a mí me provocaba hacer una loquera, así como tú dices, yo lo hacía. Me iba a las amazonas, escalaba, nadaba. Y ahora saber que voy a estar aquí. Voy a estar en esta cama el resto de mi vida. Ay, David, ven acá. Eso no va a ser así. Si a ti Dios te suena así como una cosa muy, muy lejana, entonces tienes que tener fe en ti, tienes que creer en ti. Porque si tú has podido hacer todas esas cosas, tú has podido ir al Amazonas, si tú has podido luchar por la defensa de la naturaleza, si tú amas a los animales. ¿Por qué no creer en ti, David? Tú vas a salir de esta, ya tú vas a ver. Lo vas a lograr. Pero ¿sabes sobre todo por qué? Porque yo voy a estar a tu lado para recordártelo. Solo a tu lado. Quiero vivir. Quiero vivir. Solo a tu lado. Quiero vivir. Quiero vivir. Oye, Manolito, ¿y esas son para un regalo? Porque esa envoltura está muy llena. No, mamá, mira, las estoy clasificando por talla. Hoy conseguí un buhonero que me las va a vender a la consignación. Ah. ¿Y te va a dejar algo en garantía? No, no, porque el trato que hicimos es que si esto se vende bien, el segundo lote él me lo paga completo, ¿ves? No, pero me lo dejé conocer mucho para dejarle tu trabajo y toda tu inversión, ¿no? Oye, mamá, mira, si no confío en alguien, nunca voy a llegar a ninguna parte de acá. Ay, no, Manolito, no inviertas la cosa. Son los que confían, los que no llegan, hijo. Bueno, por lo menos sabrá su dirección por si se va con la cagulla en la pata. Ya te dije que es un buhonero. ¿No tiene puesto fijo? Bueno, ya. Mira, mamá, así está tu alma, ¿no? Que no seguiste con el tiquititiqui. ¿Qué es lo que te pasa? Estás preocupada porque no ha aparecido Ramón Pérez. No, Manolito, que no aparezca me inquieta, pero por ustedes, porque es su padre. A mí no me quita el sueño. Lo que sí me descontroló fue el padre José. Estuvo por acá, haciendo averiguaciones y... Ya, no te muevas, ahora seguimos con usted. Ya. Mi niña, embarazada, pareció un angelito con los ojos cerrados. Y se ve tan hermosa con David. Ay, corazón loco. ¿Por qué, ah? ¿Por qué si siempre sabemos cuál es la pareja que nos conviene? Porque si uno no lo supiera se equivocaba sin tanta culpa. Pero no. Ahí está una voz adentro que te dice, ese no es. Sí, claro, el tipo te enamora, te gusta, te mueve el mundo, pero ese no es. A ti te toca el otro, este que está aquí. Como si fuera tan fácil. Que porque es el que a uno le toca, es el que tiene que ser. Mamá. Ay, hola, mami. Hola, mamá. ¿Cómo estás, señora Ana María? Ay, David, no me digas señora que suena como raro. Porfa. Bueno. Aunque después de nuestro último encuentro, creo que mejor es que no me las esté dando de muchachita. No, bueno, no, María. Olvida de eso ya, eso ya pasó. Ay, bueno, pero con el papelón que hice, mi hijo, dudo que se me olvide tan pronto. Escúchame, Ana María, eso no fue una mentira de pata. Simplemente los seres humanos, de una u otra forma estamos buscando el amor. Ah, sí me gusta, que sube el ánimo. Sí. Bueno, yo, de todas maneras, en el fondo, sabía que eso no iba para ningún lado. Ay, lo que pasa es que es tan rico sentirse querido, ¿verdad? Y querido. Porque uno también tiene su corazoncito. Bueno, les traje aquí una comidita para que cenemos los tres juntos. Ay, mami, pero yo no sé si David puede comer eso, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Y por qué no, mi hijita? No, olvídate de eso, aquí montamos toda nuestra cena y nos reunimos a cenar aquí íntimamente los tres. Claro, a ver, ¿cuándo el cariño está prohibido, Ana María? Claro que no. Bueno, está bien, entonces démonos una cena con cariño. Entonces, Enriqueta, linda, ¿qué es lo que trae mi supermujer siempre ocupada por esta casa? Bueno, si la montaña no va a Mahoma. Uy, ya va, siento como un tonito allí de reproche. ¿Ves que hice algo? No, Manuel, es justamente lo que has dejado de hacer o lo que no has querido decir. Bueno, ya, ya va, mira, déjame te explico. Lo que pasa es que estoy muy ocupado con este asunto de las franelas y tú sabes que todo negocio cuando está comenzando, pues, se lleva tiempo y... Mira, aquí está, ve para que veas. Las está empaquetando. Vamos a ver, ¿qué te parecen? ¿Cuál será tu talla? Tú eres L, ¿no? No, mentira. Esta es tu talla. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pues sí, están bonitas. ¿Es para mí? Sí. Gracias. Ay, Riqueta, mi amor, mira, yo no quiero que de verdad tú siendo una mujer tan bonita y tan inteligente te estés imaginando cosas, tú no estás para eso. Manuel, sí, como yo soy una mujer inteligente, no puedo dejar de darme cuenta de que me estás evadiendo. Y como ya yo estoy bastante crecidita, pues, no me presto para estos jueguitos, ¿ves? Mira, Manuel, si tú no puedes asumir una decisión adulta, si tú no puedes comprometerte con esta relación, pues, yo creo que lo mejor es que lo dejemos hasta aquí, ¿no? Y, pues, sí, te voy a agradecer que no me busques más. Pasa, Miki, pasa. Y ya, a la quejadera. Ya, ¿dónde te las pongo? Y ponelas ahí. Ella ha avisado, yo toqué siempre porque venía con Miki y además él viene con la lengua afuera porque me cargaba las maletas. ¿Dónde las pongo, Manolito? Eh, allá atrás en el patio, me imagino. Así me gusta, Rafael, verte contento. Yo sé que lo del accidente ha sido muy duro para ti. No, lo que pasa es que me hayas susto. Bueno, ya pasó. Y ahora vamos a viajar. Ajá, sí. Me gusta estar contigo, papá. A mí también me gusta estar contigo, ¿eh? ¿Te puedo pedir algo? A ver, ¿qué será? Que antes de viajar me puedes llevar a ver a Juana. Bueno, sin que lo sepa, Carlota, ¿puedes? Solo a tu lado Quiero vivir Quiero vivir Demostraré lo que siento Enrique, ¿no te parece que estás siendo demasiado irracional? Ay, Manuel, sincérate. Tú no te quieres comprometer. Vamos a separar las cosas, espérate. El hecho de que yo haya visto que no quiero vivir por ahora contigo No significa por otra parte que yo... Manuel, por favor. Y entonces, ¿qué tipo de relación puede existir entre nosotros dos, ah? Tú me vas a invitar al cine, Vamos a ir agarraditos de la mano, Comemos cotufa, Hacemos el amor escondido como si le debiéramos algo a alguien. ¿Qué es eso? Y entonces, claro, tú después te regresas a tu casa como un niño decente Porque es aquí donde tienes que amanecer. No, Enriqueta, tú me disculpas, Pero esto me parece un arranque, una rabieta de una mujer Que está acostumbrada en la vida a que todo le salga como ella quiere. ¿Qué es eso? Manuel, mira, pues esta mujer, Con rabieta o sin rabieta, como tú quieras, De verdad que no estoy dispuesta a estar perdiendo mi tiempo, ¿sabes? Tú me conoces, yo soy una mujer clara y directa. Yo te lo he demostrado. Y mira, de verdad, Manuel, que a estas alturas Yo no me voy a estar haciendo ilusiones Con una persona que sé que tarde o temprano Pues se va a ir. Sí, papá, me vas a llevar a ver a Juana Antes que nos vayamos de viaje. Bueno, Rafael, yo... Anda, papá. Solo mande para despedirme y contarle que me voy de viaje. Ok, papá, mañana vamos a buscar la manera que puedas ver a Juana. Gracias, papá, gracias. Sí, sí. Ahora te tienes que ir a acostar. Ay, sí. Para que la mañana venga más rápido. Tengo tantas ganas de ver a Juana Y de ir a ese viaje. Bueno, hasta mañana, papá. Buenas noches. Hasta mañana, hijo. Buenas noches. Chao. ¿Y cómo es eso que se van de viaje? Escúchame bien, Camacho. Sí, sí, Petrocito. Yo lo escucho. Bien. Fumí atención. Mira, como ya yo no puedo partirle el alma a Mauricio directamente porque sería muy obvio. Pues, he pensado en otra manera. Yo sabía que el patroncito se había demorado mucho para resolver el asuntico ese. Diga, patroncito, ¿qué resolvió? Es algo que tenemos que organizar muy bien, Camacho. Vamos a inculpar a Mauricio del asesinato de su amigo Francisco Rojas. Francisco Rojas. Eso es lo que vamos a hacer para que vaya directamente a la cárcel. Carlota se ve muy feliz, pero a ti no te veo muy entusiasmado con la idea del viaje. ¿O me equivoco? No, no te equivocas, tía. No estoy nada entusiasmado. Bueno, tú mejor que nadie, ¿sabes? Que ya yo no siento lo mismo por Carlota. No, sí. Y bueno, tía, no sé, bueno, la insistencia de Carlota y al fin y al cabo Rafael es solo un niño y yo me pongo a pensar todo lo que ha venido pasando después de la adopción, tía. Yo creo que este viaje debe ser bueno para él. Es que además hay algo más. Sí. ¿Juana? Hoy la vi, tía. Hoy estuve con Juana y me hizo prometerle que que no la buscara más. Sí. Me lo pidió porque piensa que si nos vemos nos hacemos más daño. Lo entiendo. Sí, y yo no sé si pueda cumplirle esa promesa si la tengo cerca. Es que... Bueno, yo... yo no puedo dejar de pensar ni un instante en ella. Entonces, ¿me copiaste bien lo que te he dicho? Seguro, patrón. Déjeme ver. Sacamos el cadáver del marido de la Cire del terreno abandonado y lo sembramos en los terrenos de la casa de la montaña al señor Mauricio. ¿O le copié mal? Oye, ahora falta un detalle muy importante. ¿Qué pasó, patrón? Se le perdió la chillona. ¿Cómo puede ser que no esté aquí? Yo la había puesto allí. Eso sí es grave, patrón. ¿Cómo se desapareció esa pistola de aquí? No, eso tiene que ser que alguien la tiene. se siente tan fino este mueble. ¿Es tuyo? Sí, mamá. Es mío y es... y es de lo más fino. Ay, mi amor. Yo me alegro tanto que te vaya bien. De verdad. Se ve que la vida te está devolviendo lo que te había negado. ¿No es así? Digamos que sí, mamá. Algo me está devolviendo. Yo le pedía tanto a Dios. Yo le suplicaba por ti y él me escuchó porque... porque te va bien, porque... porque tienes tu techo, tu vida nueva y... y sobre todo ese señor encopetado que te protege. ¿De... ¿De qué estás hablando, mamá? De ese señor que te va a salvar de los malos que te están persiguiendo? Él me prometió sacarte del infierno. Rogelio, viva. Rogelio te engañó, mamá. Él no puede salvarme a mí ni a nadie del infierno. Él es el mismo infierno. Ay. El propio demonio. Pues, mi hija, déjeme felicitarle porque yo no sé cómo usted hizo para convencer a ese hombre e irse los tres de viaje. Porque ese hombre estaba duro. Hasta mudaba a esta casa estaba. Que sus atributos de muerto ya funcionan, ¿cierto? Claro, mamá. Además, tú sabes que Mauricio es súper apasionado. Ay, por cierto, yo no sé cómo vamos a ser con ese muchachito atravesado todo el tiempo en el viaje. Ah, pues, mija, por eso no se preocupe que en todos esos hoteles hay babysitters. Si no, usted se lleva su enfermera de aquí y asunto resuelto. ¿Qué le parece? Perfecto. Mami, estás brillante hoy. De hoy no, siempre. Bueno, ahora esperemos que los médicos no pongan ningún pero para ese viaje, ¿cierto? Tranquila, tranquila, que ese asunto lo manejo yo. Está bien. Mire, mija, ¿qué hora quiere que la pase recogiendo para llevarla? Ah, no, no hace falta que me busque, mamá. ¿Cómo no, hija? ¿Cómo así? ¿Quién la va a llevar? Usted no pensará irse sola para el médico, ¿cierto? No, no, Zora, no. Bueno, es que decir y me viene a buscar temprano. Aquí tampoco está. Aquí tampoco está, pero seguro que tú no te la llevaste. Ya le dije que no, patroncito, yo seré incapaz. ¿Cómo va a creer? Esta oficina no está. ¡Qué vaina! ¿Por qué será que me conmoves tanto? ¿Por qué te he parecido tan desvalida? Tan metida en tu cascara, preciosa, pero transparente. ¿Por qué puedo ver la luz, ahí, dentro de ti? brillantísima. Violiente Juana. ¿Te vi? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? Nada, nada, nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué estabas pensando que te pusiste así? Dime. Nada, simplemente estaba recordando, ¿te acuerdas? Cuando fuimos para para el río y pasamos esa noche juntos. Simplemente recuerdo cuando cuando yo estaba ahí, junto a ti. todas esas ilusiones que él me hacía. Y ahora aquí estoy. Como el propio inútil estuvo ahora cuidándome. ya, David, ven acá, mira. No seas tontico. No te tienes por qué poner así. ¿Cuántas veces no me has cuidado tú? ¿Ah? Si yo estoy aquí es porque me siento bien, David, porque... porque me gusta estar aquí. Tranquilo, ¿sí? Yo... yo quiero retribuirte un poquito, por lo menos, de todo eso que tú me has dado. ¿Lo dices en serio? Ay, claro, David, por favor. Claro que sí. ¿Cuántas veces no me has cuidado tú a mí? Bueno, entonces ahora me toca a mí. Déjame estar contigo, ¿sí? Vale, pues está como trancado, mamá. Tienes trancado la mente, Manolito. Si las cosas no te pueden salir, nada bien. No, mamá, este aparato que es más viejo que Matusalén. Cuidado, tú termines en el piso, después no digas que no se lo dije. Ay, pero qué humorcito. Y no se puede decir que amaneciste con el pie izquierdo porque esta mañana tú no estabas así. Mira, Rosita, el catre está un poco viejito, pero es fiel. Y bueno, la colchoneta, bueno, está ahí, tiene sus añitos, pero todavía aguántame. No, tío, Susana, imagínate, si ya con que me estáis recogiendo aquí es suficiente. Pero, Manolito, déjalo así, yo lo termino de hacer, mi cuarto, ya está, se acabó. Total, para lo que voy a dormir y me hacen el favor no me dicen ni pío, estoy cansado de que no se respete mi voluntad de esta casa, hazme el favor. Dale ahí, agarra. Ay. ¿De qué me quejo? Tú sabías muy bien que no iba a pagar un ojo en toda la noche, no por este catre precisamente. Tú me vas a invitar al cine, vamos a ir agarraditos de la mano, comemos cotufas, hacemos el amor escondido como si le diviéramos algo a alguien, ¿qué es eso? Y entonces, claro, tú después te regresas a tu casa como un niño decente porque es aquí donde tienes que amanecer. Tienes toda la razón de haberse calentado conmigo. Manuel Pérez, esta vez o corres o te encaramas pero no vas a perder lo que más te importa por poner tu vida en neutro. Vale, valor, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¡Ay, Dios mío! Me duele todo el cuerpo. Es que esto de dormir con esta barriga. ¿Y a usted qué le pasaba anoche, mi corazón? ¿Por qué se movía tanto? Este muchachito como que va a ser tremendo que se mueve como loco. Es porque yo le digo muchachito y si es muchachita ¡Ay, verdad que eso se sabe ahora antes de que nazca y todo! Buenos días. ¡Ay! Hola, David, ¿cómo estás? ¿En qué estabas pensando? ¿Tan concentrada? ¡Ay! Es mi bebé. Es que se movió toda la noche, David. Me duele todo el cuerpo. Esa sensación debe ser como como loca, ¿no? Rara. Sí. Es loca, rara, es impresionante. Demasiado, David. ¡Ay! Yo no sé qué le pasa a este niño hoy, pero no para de moverse, está como loco. Ah, bueno, pero no se nos da ningún problema. Ya estamos en la clínica y se le da por nacer ahora. Mira, no me asustes, oíste, que a mí no me toca todavía. Vean la inventadera. Yo, yo, yo podría tocarlo. Bueno, quiero decir, sentirla. Sí, claro. Sí, ve acá. A ver. Qué bueno que ya estás lista, Carlota. Hoy tenemos mucho que hacer, ¿no? Sí, pero vámonos rápido. Cuanto antes tengamos que salir de ese asunto de verle la cara a esa gente, mejor. Va a ser un trabajo limpiecito. Tú pagas y ellos desaparecen a tu problema. Más fácil, imposible. Bueno, está bien. Yo voy a buscar la cartera al despacho y... no a tu lado, no a tu lado, no a tu lado, sin ti mi cielo se vuelve gris. Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir. Te mostraré lo que siento, de lo infinito al final. Pido tu mano y prometo, por siempre te voy a amar. Aunque sé que esto no es fácil de entender, me parece una locura. Aunque sé que es muy difícil de creer, el amor de mi vida eres tú. Solo a tu lado quiero vivir. A tu lado quiero vivir.